Joder, vaya laguero Pero, pero disparale, hombre Eh, vaya francazo Bah, hombre, yo se hice el arrebato El tío este, muy bueno el rampante Ahí, ahí, la manita Bien, bien, no hay fallo Buah, pero este tío va a tolaga Pero que tramposo Mátalo, mátalo, mátalo La furia, me hice la furia Buenas a todos, chavales Bueno, pues aquí estamos en Canal Informe Estamos en un live, en un chat de tres Y, bueno, me costó iniciar sesión La primera no me la he iniciado, pero la segunda sí Y, bueno, pues estamos en los mapas nuevos Para ver que dicen que Que van a salir mejor, ¿no? Que van a salir de la ciudad perdida Y la cueva Venga, tío Venga Le damos la escopeta Porque hay que dar leña aquí Y punto Se acabó el cachondeo, ¿sabes? Venga A ver si viene por aquí ya, ¿eh? Si te quiero ver ya Toma ¿Qué tal, bien? Hombre, claro ¿Qué haces ahí, pillín? Bueno, bueno Pues nada, dicen que sale Que cambiaron las armas poderosas de lugar A ver en el otro que le hay que dar dos tiros M de uno Y, bueno, pues me pongo las botas, ¿eh? Baja, baja Eh, que se lo da al otro Venga, tío, ¿qué dices? A ver, tío Que quiero matar a este Ahí, ahí, ahí Jejeje Jejeje Ah, ya estaba Ya estaba jodido Bueno, pues A tope Y va ahí En fire Pues, ¿qué os digo? Pues dicen que va a salir de la ciudad perdida A la cueva Y la verdad es que yo hace la hostia Que no veo esas pantallas Venga, por la espalda, tío Por la espalda No, me apareció de la derecha Ya estaba otra cosa Pues dicen Eh, toma Y toma Que van a aparecer más Que van a aparecer con más Con las armas poderosas Que las cambiaron de sitio ¿Sabéis? Claro Mejor me cojo las medallas Y te meto la bomba rápida En toda la puta cara ¿Sabes? Y me mato yo Atención Pero él no muere Jeje Que burro soy a veces Yo de verdad que flipo conmigo solo A ver, ¿dónde están? Increíble, de verdad Bueno, da igual Es la primera, ¿sabéis? Así y tal Pues oye, estoy frío Ahí va la bomba rápida La mierda La usé como el culo Bueno, no pasa nada Vamos en busca de alguien Para matar Ya me van ganando Me cago en la hostia Puta M9, tío Puta M9 Podría matar menos de M9 Ya, eh Ya, eh Eh Me vas, pillín No ¿Cómo no? La puta M9, tíos Pesado es el tío este Baja, hombre, baja Ahí Eso te pasa por dar la vuelta Me vas Que ya me tienes cansado Me vas Que te hago los pies ligeros Para atrás Chavales Me doy a la fuga Ah, por la espada ¿Qué pasa? Que me disparan todos a mí Me cago en la hostia Me cago en la hostia y en todo Joder Odio eso, eh Venga Que pillo cacho ¿Viste? Y al final no maté a nadie Y al final no maté a nadie Venga La gente pilla cachos Chavales La gente pilla cachos No es de este mundo Me cago en la hostia Vamos a por ellos ya, eh Vamos, vamos Hay que ser pillacachos Toma Ay, me pongo bailar A veces saltar Buenísimo Increíble Increíble, señores Bueno, ahora se está poniendo las botas Uno con la escopeta Por ahí No quiero ni verlo delante A ese Eh, que sale por ahí Eh, que viene con la escopeta Mierda, tío Claro, todo no puede estar Como comprenderéis Venga, vamos Que aparecemos aquí Hacemos un respawn Para Dar para el pelo aquí Toma Te mueras ya, tío Cogemos una M9 No sé por qué Le di al triángulo Por acto reflejo, la verdad Venga, vamos Que estamos ahí 13-13 Me cago en la hostia Está complicada la cosa, eh Muere, muere De verdad que puede ser Más laguero, chavales Me cago en la hostia Claro, y a mí me matan En dos segundos, ¿sabes? Venga Venga, que me dejéis Y pierdo Venga, ya mató el otro Ahí dos más En 0-5 15-4 se hizo Es increíble, tío Es increíble Ala, venga la fiesta Ahí con la última granada Bueno, pues a ver De momento el primero Tarda bastante Encontrar partida En todos contra todos Con los mapas activados Porque la verdad Es que pues poca gente Los tiene Y encima es por la mañana Yo que sé Son las 10-11 menos 4 de la mañana Y bueno, la verdad Lo que os decía La cueva La ciudad perdida Y el santuario Pues yo hace la hostia Que no juego Si buscáis en mi canal Un gameplay del santuario Os vais a ir a vídeos Para atrás Pero os vais a cansar De ir páginas de vídeos Para atrás Y Pues no sé No sé si lo que arreglaron Fue la cadencia Para que salgan Y también Pues decían Que en todos contra todos Cambiaron las armas poderosas De lugar Para no sé qué No sé cuánto Para dar más posibilidades A todos los jugadores Etcétera Pero bueno Del dicho al hecho Ya sabéis Que siempre hay un trecho Con los mapas No es complicado el tema No todo el mundo los tiene Y bueno Pues ya sabéis Ahora sale el barrio viejo Y las ruinas De momento Seguimos sin ver a la cueva Y la ciudad perdida Y el santuario No los vemos No los vemos Y tiene que molar Todos contra todos En esa pantalla Yo que sé La verdad es que creo Que no lo jugué Es que no sé Si lo jugué siquiera Porque es que no salen Señores Y están Yo es que Yo los pagué Sí Yo creo que sí que los pagué A mí gratis No me los dieron Si me los dieran gratis Me quejaría Pero me daría igual Y no me quejaría Pero oye Joder Solucionarlo tío Vale Barrio viejo Yo voy a jugar Voy a jugar igual No sé A ver Si no se va la gente Y puedo jugar partidas continuas Porque si no Ya os digo Tarda muchísimo En buscar partida En todos contra todos Ya tarda en duelo Por equipos también Pero en todos contra todos Es una pasada Y bueno En esta partida Bueno pues no digo nada Pero de todas formas Hay uno ahí Que lleva un lagazo Que no es de este mundo No es de este mundo De repente está aquí De repente está allí Se esquiva una granada Milagrosamente No sé cómo Que tiré ahí en la columna Increíble La verdad es que con eso Me quedé a dos velas Ese le dije a estar más muerto Que ayer Y otra vez la misma pantalla No me lo puedo creer Pues nada Te mueras hombre Que tiene que venir el otro por ahí A dar por culo Vamos El apresurado es lo que tiene Aquí la arleña Continua Tiramos por ahí granada No falta de uno o dos Ah no cae nadie Me cago en la hostia Mirad la buqueta Aquí un buqueta Atención Y pillo cacho yo Menos mal Nada tío La puta M9 del tío este Que dispara que no veas Me cago en la hostia Me tiene incansadito Con la M9 De los cojones Y se da la fuga el tío Serás mariquita Pues volvemos por aquí Hombre Que voy a hacer la envolvente Sube A ver Tienes que andar por aquí ya Claro Ya se recorrió medio mapa Lo vas a decir Increíble Nada Se dan a la fuga tío No van Nadie Nadie pasa Puta gente tío Venga hombre Siempre tiene que venir uno A dar por culo tío Es una pasada esto Joder Gente Es que tengo un tiro aquí Solo guardadito para ti Ven Solo para ti lo tenía hecho Listo Yo te voy a dar yo M9 yo a ti Hombre Me cago en la M9 De todo Joder Pesadito esto la M9 De verdad Si no vienes por aquí Pues vendrás por aquí ¿No veis? La puta M9 tíos La puta M9 ¿Qué quieres tío? ¿Volver a matarme no? Claro que sí hombre Venga ¿Y qué más? Muere A ver 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 Claro hombre Le quieres hacer Tu amiga 13-14 Venga Y pilla Cacho este Con la granada ¿Sabes? No veas Increíble Jugadón ese Venga Vente Vente Vámonos de aquí Que hay dos por ahí Van a venir los dos Hace el buque Vamos por detrás Envolvente Venga Venga Siempre por detrás El pesado este Tío Y siempre con la M9 Para la próxima Le pongo yo la M9 Hombre Sacaba el cachondeo Aquí ¿Qué dices? Ven 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 por aquí Corre La 13-14 La 13-14 La 13-14 La 13-14 Señores Vamos a por él A ver A ver A ver ¿Dónde está? Se apilín Voy a dejar de escapar Maripita Venga Venga tío Le da tiempo A llegar a junto Mía A matar Matiegas No lo puedo creer De verdad Joder No me lo puedo creer A veces Alguna cosa Es increíble Claro que sí Ya estoy muerto Ya estoy muerto Sí señor Si yo recibo Es vuestra señal Estupendamente Lagueros Hala Y se hace la bomba de humo Este Será ninja el tío Se va a cagar Hombre Venga Te voy a pillar Yo a ti respawn A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde va este? Nada Es que no se muere esta gente ¿Os dais de cuenta? No se mueren tío Putos inmortales Tío Qué pasada Pesaditos con el M9 De verdad Qué pesaditos Pues nada Hombre Vamos a ponernos un M9 Nosotros No vaya a ser Estoy con la K47 Ahí Que no sé si No Vamos con el M9 Hombre Que es la que La que manda ahora Pero no Si yo tengo M9 ¿Para qué voy a poner yo Esa mierda? ¿Dónde están las M9? La de Marlow Tiene munición por un tubo La de Flynn Tanto La de Chloe No sé qué Venga Vamos con la de Flynn A mí me gusta Como va la de Flynn La verdad Pero la de Marlow Tiene Velocidad de recarga Venga La de Marlow Ala Para no Dejad de bloquear A un Cachis En la mar Con lo bien que va Esa para 9 Sobre todo a ciegas ¿Sabes? Que es para lo que más usas Al final la pistola En confrontaciones Cuerpo a cuerpo Bueno Pues como volvamos A jugar el barrio Ya me quedo loco ¿Sabéis? Ah no Ya se fueron todos Ya lo sabía yo Bueno Pues voy a cortar aquí Y voy a volver a enganchar Dentro de un momento Cuando enganche partida Porque si no Esto es un cachondero Ya os digo Tarde bastante Por eso voy a cortar Así que cuando enganche jugadores Ya Sigo grabando Lo que tiene Hasta ahora Bueno, bueno, bueno Pues mirad Si tarda esto Te va a matar Mierda ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estaba disparando Como si fuera la fal Pues eso Que ya estamos aquí En otra partida Con los mapas nuevos O lo que salió a Yemen En tos contra todos Ya enganchó Y ya veis Me pilló hasta viendo Un vídeo En el otro ordenador Y Y bueno Pues que me pilló en pelotas Así de simple Me pilló en pelotas Mirad, mirad, mirad Que bukei, bukei Bueno, hombre ¿Qué te di? Joder Es increíble Y bueno Pues me pilló así Sentándome y todo Cogiendo el micro Pondiendo todo a grabar rápido Y bueno Pues seguimos este live ¿Sí, señor? Todos contra todos Y mapas nuevos De momento Pues ya veis Salió dos veces Londres Y Pues Ahora está Yemen ¿Entendéis? ¿Qué dicen? ¿Quién me dispara? ¿A dónde te metiste? ¿A dónde te metiste? Estos son unos respawneros Qué asco, tío Sí, tío Respawneros Todo el tiempo ahí en el respawn Que no tienen huevos A ir al medio del mapa Y esperar a que venga la gente ahí Como tiene que ser ahí a duelo ¿Qué creías? ¿Que no lo iba a hacer? Claro que sí, chavales Claro que lo iba a hacer Casi me maté la granada Mirad dónde estaba yo, eh ¿Dónde vas tú, pesado? En la puta ventana Ahí dando asco Qué pena Bueno En la casa campeando, ¿sabéis? Pero ya está Yo ya soy feliz Yo ya hice una barbacoa Ya para mí la partida ya es buena Jejeje Jejeje ¿Por aquí qué? No venía uno por el hueco este ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Que no me le dio tiempo a dispararle, tío! La bombona ¡Qué putada! Si no me tengo otra barbacoa Mirad, mirad No vengas por aquí Ah, que mal tiré la granada, señores Bueno, no pasa nada Vamos, vamos Mira, mira, este ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Andrés? Espera Espérame Que tengo los chorizos yo Toma ¿Qué dices? ¿Dónde sale el mierda? Este estaba ahí en la esquina campeando, tío No me lo puedo creer, tío ¿Pero qué gente es esta, tío? ¿Pero qué asco de juego haces, tío? En una esquina esperando Venga, que tienes un botón X para saltar Un botón cuadrado para colgarte Y de todo Coges esquina granada Tiras otra para allí No sé qué No me jodas, tío Será por granada Será por venga la fiesta Hay que moverse, joder, chavales Que es muy divertido Jejeje Mira, mira Estarán ahí en la esquina todos Venga, a la esquina Vamos todos a la esquina ¿Qué pasa, tíos? A ver, a ver Es que ya no me fío Vamos a ver si estás aquí ¿No? Ahí solo está la Riejo A tope La Husbarna Vamos a ver ¿Dónde estamos? Aquí, vale Hala, hala Por Giotto Puser con la venganza de la gente ¡Y ahí viene esta, la caída! ¡Muy bien! Estos están haciendo el troll Están jugando dos Juntos que se conocen O algo por el estilo, ¿eh? Que no os extrañe Porque Canta bastante la puntuación Que llevan los dos Claro que sí Escápate, hombre Si yo no te voy a matar A ver ¿Dónde fuiste, Spillín? ¿Por aquí? ¿Fuiste por aquí? Pero este Peña es una maricona, tío ¿Qué? ¿Qué quieres? Le voy a hacer la 13-14 ¿Quiere jugar? Hala, ya le dieron por detrás Pues a ver si viene el tío Que le voy a hacer Aquí la de Que te pillo por la espalda A ver, a ver Vente Casi me mata con la granada No os lo perdáis, ¿eh? Eso es lo que pasa, tío Por ser asqueroso y quiñoso Venga, hombre Ahora me vas a trolear tú a mí Vente Que aquí te espero otra vez En la esquina ¿Queréis jugar a la esquina? Yo sé jugar a la esquina, ¿eh, chavales? No os equivoquéis Lo que pasa es que no me gusta hacerlo Pero es una asquerosidad Muy grande, ¿veis? Es una gran asquerosidad Como podéis ver Jode mucho, ¿sabes? Jode bastante, ¿veis? Entonces, pues, oye Yo sé jugar así Pero es tiñoso Es aburrido Es penoso Yo no me gusta hacerlo, ¿sabes? Pero te quieres morir, tío ¿Os lo creéis lo del tío este, joder? ¿Pero cuánto le tengo...? Ay, ahora va a morir Aún no Menos mal, hombre Joder, chavales ¿Qué haces aquí esperando la esquina? ¿No ves? Que es penoso, tío Pero cierto Mira este Atención No lo puedo creer De verdad El lagazo que lleva esta gente, chavales No lo puedo creer Lo de esta tía, ¿eh? No es de este puto mundo ¿Dónde vas? ¿Dónde andas? Por ahí andas Por ahí andas Nada, ahí viene siempre a otra parte Que cuando estás ya En una lucha Que es complicado ya matar Al que tienes enfrente Porque llevan el lagazo de mundial Pues se han coge Y viene, ¿sabes? Otro a darte el toque de gracia Ahí, gilipollas como este Y las gradadas lagueras Pues son la hostia Venga, a tomar por culo, hombre Que ya me tenéis inflao los cojones Ya os digo Con los mapas nuevos Esto, guau Lleva un retraso Que no es de este mundo, tío Le va muy bien a la gente Que debe vivir cerca De donde tenga que vivir Cerca de no sé dónde Pero ¿Qué dices? Tómame nueve, hombre Flipao Esa mía Al puto respawn Me vas a venir tú a mí, hombre Toma Una granada por ahí Puede ser cansinos Pero no tanto Unos respawneros Que no veas Pues ya veis Hasta me fui en negativo No te lo pierdas Increíble, tío A esta gente Y mirad Justamente dos Los dos primeros Solo murieron cinco veces ¿Sabes? Eso se les ve el plumero De lejos Bueno A ver si aparece Un puto mapa nuevo De una vez, tío Es un Santuario Una cueva Yo que sé, tío Y se van todos Claro Es que esa es otra Es que de verdad Que es disquiciante Esto, tío Se lo voy a esperar Un rato A ver si engancha Pero, joder No me gusta tampoco En el live Que estéis aquí Pues mirando Como busco un jugador Pues dos minutos Tres, cinco Depende como le deas ¿Sabes? Entonces pues cansa un poco Mira, ahora encontró uno A ver si va a ir suerte A ver si son menos lagueros Señores Porque lo de esta gente Te tiran una granada Ruedan Tú te vas De la granada Pero la explosión te cogió No sabes ni por qué Ni cómo ¿Entiendes? ¿Qué me estás contando, tío? Venga Y pegas altos Y la gente se va ¿Sabes? ¿Qué pasa, tío? Solo hay ocho Personas Nueve, siete personas Jugando a esto Y escapan de mí ¿O qué? Increíble Voy a jugar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Después de siete minutos Voy a jugar Y porque puse En duelo por equipos Porque En todos contra todos No encontraba No encontraba Bueno, pues vamos a jugar Una plaza No sé si dar asco Con la franca Con la plaza Venga, voy a dar asco Con la plaza Lo que digo Con la franco Voy a poner la franco Y Atención Indetectable Y voy a ser Un campero Y un cabrón Que lo flipas Y un asqueroso Ya lo veréis Sí, sí Me voy para la base A campear Hey, hey Hey, hey A campear A ver si me sale Una buena De estas De campero Me hago una furia Ahí No veis Mirad lo que tarda En entrar a la partida Tío, mirad Cuánto tiempo lleva La partida Empezará en uno ¿Qué? ¿Qué retraso hay? ¿Qué es lo que sucede? Explíquemelo ¿Por qué tarda este tiempo En entrar a la partida? ¿Eh? Que alguien me lo explique Porque yo soy un ignorante Pero me da a mí Que llevo un retraso Galopante Vamos A ver Ya se aparezco en la base Bien, me gusta esta base No me gusta nada Quería campear en la otra Así que no me gusta nada Pero bueno Vamos allá Poco a poco Vamos por la T-Ball Nada ¿Cuánto es por la Hammer? ¿Cuánto es por la Hammer? ¿Eh, pillines? Venga, cógela tú Que yo prefiero Campear con la Franco allá ¿Dónde vas? Pillín La menuela ahí a tope Vamos a campear Campero Soy un campero Insistencia Venga, empezamos bien Y empiezo a robármelos ¿Sabéis lo mejor de todo? Que no saben dónde les caen Porque llevo indetectables ¿Sabéis? Por ahí abajo hay uno Por ahí hay otro ¿Veis? Ya lo mataron A ver, por ahí ¡Uy! Podríamos hacer la barbacoa Ahí, ¿eh? A ver si sale otro Del respawn ¿Qué dices? Si te veo por ahí, pillín No soy campero, ¿eh? Para nada Mirad, mirad ¿Visteis? ¿Cómo caen? Y no saben de dónde Les caen, ¿eh? No saben de dónde Y como pase uno por ahí Por junto a la bombona Verás tú la fiesta A ver Quiero darle ahí a la bombona Venga Me va a salir uno por ahí A ver Headshot ¡Hala! Otro más Venga, largo recorrido Venga Que me hago la furia Chavales Eh, por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Ahí va, ahí va No vas Con la puta mierda De la De Chuck Norris Iba, ¿eh? Mirad, mirad Mierda Me queda una bala, ¿eh? Vamos ahí No la jugamos No me puede matar, tío No me puede matar, tío No lo puedo creer, de verdad Lo de esta gente, tío De verdad, ¿eh? No lo puedo creer, tío Pero ¿cómo me mató el mierdas ese, tío? ¿Cuándo, cómo y dónde? ¿Queréis que dé más asco todavía? Pues mirad Más asco voy Eh Headshot Mirad, ¿queréis que dé más asco todavía? Pues más asco voy a dar, mirad Atención a dónde me voy a poner ¿Qué dices? Que me vieron Si me vieron mal asunto Mirad dónde me pongo, ¿eh? Mirad dónde me pongo Que me voy a reír yo aquí de esta gente ¿Qué dice este? ¡Ah! ¡Que me tiran una granada! ¡Toma! ¡Qué asquerosos! Están quemados, ¿eh? Porque los franquea ahí como un cerdo Jejeje No, me vieron subir, claro Pero bueno Que con el detectable Pues donde te pongas No te ven A ver si me entiendes Como coja la tibola aquí Ya verás tú la fiesta Ya le ha pillado otra vez El tiñoso este ¡Qué tiñoso, tío! Pues usa la vida en él ¡Me cago en Dios! ¿Qué me dice? Mirad a la lagazo Lleva esta gente, tío ¡Qué lagueros! Tranquilos, hombre Tranquilos que Ya me encargo yo Ya estoy espabilado A ver, ¿dónde estás? Salta, salta ¡Uy! Toma, para que me tires con la tibola Paquete Es un paquete Es un paquete, hombre ¿Visteis que listo ese? ¿Y este? Que te di, hombre Que tú no me diste a mí Pero yo a ti sí Venga Anda que el de la tibola A ver si se quedó dos velas El pobre, eh Mirad, mirad Otro headshot, chavales Bueno, esto es un live Interesante para ver, eh Espero que os esté gustando Agitador de masas Ya veis lo que es el indetectable Si te sitúas bien No te pongas indetectable Por ahí, por ahí Con la B9 ¿Entiendes? El indetectable Es para utilizarlo Como lo estoy usando yo ahora Bueno Yo por lo menos Lo veo así ¿Qué dices? Por allí Atención Muere, guarro Me quedan dos balas Me tira una granada Aquí este Pero fue el compañero Con el escudo A darle para el pelo Mirad, mirad No pasa nada Tenemos la tibol Tenemos la tibol A ver, ¿dónde está? Toma, buena A ver, a ver A ver, ¿qué? No vienen Por este lado, entonces O por ahí abajo Por ahí abajo A ver, allí Nadie ¡Eh! Por allí Ah, viene uno a buscarme Enfadado Sabe que estoy aquí Y viene por mí Mirad No viene, ¿o qué? Yo pensaba que venía por mí Aquí Soy un gran campero Campero No veo a nadie Por aquí Voy a mirar aquí En este lado Nadie A ver Por ahí murió alguien Nadie Nadie ¿Dónde están, tío? Eh, por ahí va uno ¿Dónde vas? Sí, que te vi A ver, ¿qué más? Quiero más Quiero hacer una furia Y no me va a dar tiempo ¿Eh? Fallé, fallé Mierda Mierda, mierda Fallé otra vez Cago en la hostia Gua, ¿te lo puedes creer? Pues te voy a matar a pistola ya Por espabilao Me cerramo la cara ¡Payaso! La franco de él Me va a venir al pelo, eh, señores ¿Por qué no tiene la franco? Se cambió la pistola El falso Claro, claro Bueno, ¿qué? No me da tiempo A hacer la furia, eh, chavales Cachas en la mar Una barbacoa final Molaba, eh Es que los están asediando ahí ¿Dónde están, tío? Esto se acaba, eh Se acabó Bueno, chavales Pues 15-13 Ahí lo tenéis Estas partidas que estáis viendo En todos contra todos Que estuve detrás de la esquina Y esta, campeando aquí Pues es para que veáis Que, oye, pues Que dando asco Sabemos jugar todos, hombre Si lo difícil es ir por ahí Y matar a la gente, ¿sabes? Encontrarla, matarla Y estar en un sitio sin cubrirte Y tal y cual, hombre Eso es lo difícil Y bueno, después también jugar así Con todos los first shots que di Pues tampoco es fácil Eso ya lo sabéis Pero bueno Vamos a dejar aquí este live Ya veis que los mapas Pues yo de momento no vi la cueva, tal Si me da porque me coincide Ves, se van todos Esto es un cachondeo Si coincide que se van O sea, yo voy a jugar más No, pero no voy a grabar más Si coincide que Que se van para Que me sale una cueva O un santuario O una ciudad perdida Pues tranquilos Porque ya en el momento Que vea que va a ser esa Pues le doy a grabar Y ya lo grabo Pero bueno De momento este live Se acaba aquí, chavales Así que espero que os haya gustado Ya sabéis Live favorito Escribíos para más vídeos Como digo siempre, chavales A viciar ¡Qué campero, eh! ¡Qué campero!